Operación Sistémica cumple seis años de servicio en Barranca Bermeja como distribuidores oficiales de importantes marcas de electrodomésticos como aires acondicionados, televisores, repuestos y controles, siempre con los mejores precios del mercado, ofreciendo a sus clientes una amplia gama de productos, marcas reconocidas y confiables. Operación Sistémica es una empresa que se origina hace seis años, está radicada en Barranca Bermeja en busca de ofrecer un tipo de servicio diferente al petróleo. Entonces nuestro enfoque es en repuestos, servicio técnico y adicional electrodomésticos. Nosotros acá ofrecemos todo lo relacionado con neveras, nevecones, congeladores, lavadoras, televisores y aires acondicionados, también Playstation. Y es precisamente en este aniversario que de manera creativa e innovando en el mercado, ofrece grandes descuentos para quienes en estos seis años hagan parte de su marca con sus compras. Ahorita mismo, ¿qué premios tenemos? Tenemos, por ejemplo, la gente puede acercarse a nuestra empresa y tenemos unos descuentos en estos momentos súper especiales, donde de entrada le vamos a dar un precio que le podría encantar demasiado, pero tenemos adicional unos combos especiales de televisores y aires, donde por ejemplo, un televisor de 32 pulgadas y un aire de 9 mil puede costar 1.399.000. Entonces partamos de ese precio para ver la magnitud de los descuentos. También para quienes son más arriesgados tenemos esta ruleta, que da un descuento de hasta el 10% o 100.000 pesos en algunos ítems, donde quienes son más arriesgados pueden o tomar los descuentos o jugar con la ruleta. Ubicados en la carrera 22, número 35 a 04, frente a la polideportiva del barrio Isla del Zapato, esta empresa realiza sus despachos a la puerta de su casa o negocio. Nosotros tenemos página web www.operacion-sistemica.com. Adicional, también tenemos sede en Aguachica, Cartagena, Montería y Valleupar. Invitamos a todos, vengan, dense cuenta de que nuestros precios son muy competitivos y mejores que en cualquier otro almacén de Barranca Bermeja. Y adicional, apoyen a una empresa local. Ya son seis años de trayectoria, credibilidad y de tener excelentes precios en televisores, aires acondicionados, entre otros electrodomésticos, para que usted aproveche y adquiera sus productos en el aniversario de operación sistémica en Barranca Bermeja.